Y llegaron los colochos Raga, taga, taga, taga Bum, bum, vivir explota Bum, raga, pum, se vuelve loca Bum, bum, esta es una fiesta Bum, raga, pum, esto revienta Suena que suena que suena mi tamborazo Suena que suena que suena cuando yo paso Suena que suena que suena en la cubona Yo bailo sexy todas las corronchas Raga, taga, 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 bum, bum, bum Cuando yo paso se vuelven locas Con mi tamborazo bailan las corronchas Punchis, punchis, chichipun Suena el agudo de mi carinete Se escucha un saxo Y por para arriba Raga, taga, 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 pum, bum, mi vida explota Bum, raga, pum, se vuelve loca Bum, bum, esto es una fiesta Bum, raga, pum, esto revienta Suena que suena que suena mi tamborazo Suena que suena que suena cuando yo paso Suena que suena que suena en la cubona Que bailan sexy todas las corronchas Raga, taga, 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 pum, bum, bum Cuando yo paso se vuelven locas Con mi tamborazo bailan las corronchas Punchis, punchis, chichipun Suena el agudo de mi carinete Suena el agudo de mi carinete